Alguien dijo en alguna ocasión que el tiempo era su peor enemigo, pues parecía no alcanzarle para lo que debía ser. Sin embargo, el tiempo es solo el tiempo. Nosotros somos sus administradores y debemos aprender a aprovecharlo al máximo. La clave para usar efectivamente el tiempo que tenemos es invertirlo en función de las prioridades que apasionan nuestra vida. No se trata solo de organizar una agenda, sino de encontrarle un propósito en el que valga la pena invertirlo. Pase tiempo con su familia y ría con ellos. Aproveche su trabajo y disfrútelo. Use el tiempo necesario para evaluar lo que ha sido su vida y descubra hacia dónde se dirige. Pero sobre todo, tenga tiempo para hablar con Dios. Esto nos aclara el camino. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Gracias por ver el video.